Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Egiptología MDG. Mi nombre es Miriam Bueno y soy doctora en Egiptología. En este nuevo vídeo quiero hablaros del poblado de Deirel-Medina. ¡Empezamos! Deirel-Medina es el nombre moderno de un sitio arqueológico situado en la orilla occidental del río Nilo, cerca de Luxor, donde encontramos el poblado de los trabajadores que construyeron y decoraron las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas durante el Reino Nuevo Egipcio. Este poblado, que en la antigüedad se conocía como Pa-Demi, fue fundado durante la dinastía XVIII, en la segunda mitad del siglo XVI a.C. y estuvo activo hasta el final de la dinastía XX, es decir, hasta aproximadamente el año 1100 a.C. Sin embargo, sabemos que la zona ya era frecuentada en el Reino Medio, aunque con un uso funerario y no como lugar de habitación o asentamiento. En este poblado encontramos las casas y talleres de estos constructores, pero también sus tumbas, edificios de uso civil, almacenes y los restos de algunos pequeños templos dedicados a Hathor y a los divinizados Amenhotep I y a Agmose Nefertari, su madre. El yacimiento correspondiente a la ciudad tiene unos 5.600 metros cuadrados y se sitúa tras la colina de Kurnet-Muray. Sin embargo, en sus inicios el poblado sería más pequeño. Se cree que este asentamiento se creó durante el reinado de Tutmosis I, ya que en la muralla se han encontrado marcas con su cartucho real, es decir, con su nombre. Deir el Medina adquiriría su planta definitiva bajo el reinado de Horemhef, último faraón de la dinastía XVIII y crecería hacia el oeste durante el reinado de Ramsés II, debido probablemente a la gran actividad constructiva de este faraón. Estaba rodeado por una muralla y se dividía en dos partes por una calle que tiene un eje norte-sur y contaría con otras dos calles transversales. Las casas, aunque son de distintos tamaños, tienen todas una estructura similar. Se accede a ellas por una puerta de madera que en ocasiones tenía en el lintel el nombre del propietario. Ya dentro de la casa encontraríamos tres habitaciones y una cocina al fondo, situada al aire libre, además de una escalera que serviría para subir al tejado. Alrededor de la zona de viviendas se construyeron otros edificios, como los silos, bodegas, almacenes u oficinas de administración. Recordemos que la economía del Antiguo Egipto es una economía redistributiva y de ahí la importancia de estos edificios y de su correcto funcionamiento para el abastecimiento del poblado. Destaca además en este poblado el desarrollo de una religiosidad popular de la que no nos queda constancia en otros yacimientos del Antiguo Egipto. Esta nos ha llegado a través del hallazgo de textos como plegarias u oraciones, pero también a través de la existencia de distintos templos y pequeñas capillas en la zona, como he mencionado anteriormente. El templo mejor conservado es el dedicado a la diosa Hathor, señora de la montaña tebana, que fue construido en época tolemaica, mucho después del abandono del poblado sobre las ruinas de otros santuarios usados en la época ramesida. Al norte también encontramos otro templo dedicado a Hathor por Seti I, y al este un pequeño templo que Ramsés II dedicó a Amón. Pero recordemos que en la zona existen además numerosas capillas de pequeño tamaño. Este poblado de los trabajadores contaba además con dos cementerios, uno al este y otro al oeste. El cementerio este consta de varias tumbas pozo con cámaras sin decoración y con ajuares funerarios compuestos por objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, en algunas de las tumbas aparecieron instrumentos musicales, lo que puede indicar que los individuos enterrados allí podrían haber trabajado como músicos, cantantes o bailarinas de los templos o funerarios cercanos. El cementerio oeste, por su parte, está compuesto de capillas y pozos funerarios que datan de entre la dinastía XVIII y la XX, es decir, de toda la época de ocupación del propio poblado. Estas tumbas, comparadas con las del cementerio este, son más complejas y además están decoradas con escenas de diferente temática. Por otra parte, los artistas o artesanos que vivían dentro del poblado de Deire el Medina eran funcionarios del estado y eso les diferenciaba de otros trabajadores. Los del interior eran llamados genu y los de fuera de la ciudad eran llamados vener. Al pertenecer a la administración real, su formación estaba centrada en lo oficial y al trabajo en equipo, existiendo diferentes especializaciones dentro de los grupos de trabajadores. Y con esto termina el vídeo de hoy. No os olvidéis que si queréis leer o ver más contenido egiptológico, podéis seguir a Egiptología MBG en diferentes redes sociales. ¡Os espero!